¡Hola cabros! ¡Hola boomers! Estamos en otro video más y en este caso estamos nuevamente aquí en Yandere Simulator Si chicos, ayer yo había subido un video de Yandere Simulator que se lo voy a dejar aquí abajito por si no lo han visto Ya que cuando terminé de grabar ese video, ¡pum! suben otra nueva actualización Pero calma que no vienen tantas cosas nuevas Pero aún así había mucha gente que me pedía que suba esta actualización Así que ya vamos a comenzar en 3, 2, 1 Y ahora sí que sí, tenemos que ir al nuevo juego Ya que creo que han puesto nuevos peinados No, que creo, sí han puesto nuevos peinados Pero, a ver, no, todavía no podemos hacer a la senpai mujer Pero en algún momento, todavía no pierdo la esperanza de que podamos hacer una senpai ya A ver, un senpai morenazo o un senpai... déjemolo regular, regular A ver, ¿qué puede ser si el pelo... hace tiempo que no implementan un pelo nuevo, boomers? A ver, estos son sepsis, son los de los chicos del club oculto Y ahora se supone... ahora Que debería haber un peinado nuevo Bueno, este es el peinado más hermoso que he visto en la vida A ver, este es el nuevo peinado, dime que hay más Sí, también hay más, a ver Eh... se ve... este se ve demasiado kawaii, boomers Realmente está súper sepsis este peinado Como que más oscuro esta partecita, es como de dos colores A ver, y este también, también, pero no tanto como el anterior Y este, o sea, what the fuck Chicos, han implementado entonces estos tres nuevos peinados Obviamente me voy a quedar con este, a ver si le cambiamos el color Ok, se ve muy sepsis el color rojo el pelo Ok, me estoy enamorando de este hermoso senpai Y le ponemos un recolino bigote para que se vea como un macho pecho peludo Hermoso senpai, ven a mí, ven a mis manos senpai Y al fin, hemos llegado nuevamente aquí a la escuela de Yantere La hermosa escuela de Yantere Y ya vamos a comenzar a probar los nuevos peinados Se supone que deberían haber muchísimos peinados nuevos A ver, por favor, Yantere Necesito peinados nuevos, es lo que yo estaba esperando de la actualización pasada Espera senpai, senpai, quiero verte Es que estás tan guapo, te he dejado tan hermoso Hermoso senpai, bésame bebé A pupu Bueno, sigo buscando los peinados, a ver, estos ya estaban Si se acuerdan, antes había como 4 o 5 peinados de Yantere Y ahora hay más de mil peinados Y todavía estoy esperando que salga el peinado nuevo Y este nuevo, este es el nuevo peinado Y es hermoso Ay, que se ve tan sexy Incluso le vamos a aumentar los senos Tenemos más pechos que la tetona, Bumis Ahora mismo vamos a seguir Oh, 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 ¿qué es esto? Es el peinado de Miku, Bumis Este sí que sí es el peinado de Miku No como esa Miku falsa que está por allá Yo soy la verdadera Miku estúpida Ese pelo asqueroso que tienes tú No es de la verdadera Miku En serio se ve muy pero muy genial este cabello Y además que cuando le cambiaron el peinado a esta Miku Antes era un poco mejor O sea, estas coletas locas nunca me gustaron Así que vamos a traer a la Miku falsa Pero no puede venir Necesito que vengas al jardín estúpida Pero bueno, lo que vamos a hacer es matar a la Miku falsa Con la nueva arma que han puesto en esta actualización del 21 de junio Es la pala, bueno no, la pala ya estaba Ya sabemos que estaba la pala Que es para próximamente enterrar los cuerpos por aquí Aquí tenemos la nueva arma que es el hacha de Miku Dios mío, ahí está Miku, ahí está Miku Ahora sí que vas a sufrir Espero que tenga una nueva animación con esta hacha Para poder matar a Miku, vamos a ver Ok, no, es la misma animación A mí me gustaría utilizar el hacha Cortarle la cabeza y que queden sin cabeza Eso sería genial, una nueva animación Pero yo sé que costaría un poco más si yo entere Qué genial chicos, o sea me encanta el hacha Como nueva arma De a poco van implementando más armas Así que vamos a meter a esta Miku falsa en la trituradora Vamos a dejarla en pedacitos Para que aprenda la lección Y me dijeron que le ponga gasolina a la cubeta Y luego tome la cubeta y la deje aquí Para mezclarla con la sangre A ver si es que se puede No me digas que no se puede Es en serio, no puedo poner la cubeta con gasolina aquí No se puede mezclar con sangre Ok, ahora sí me tuve que buscar la cubeta de arriba Para ponerla aquí Y mezclar la sangre con la gasolina Vamos primero a tirar la sangre Y a ver si puedo llenarla con sangre Esto con la sangre de Miku Ya está toda triturada La pobre, bueno, falsa Miku Así que está bien, eso está bien Y vamos a ver si puedo ahora Meterle gasolina Vamos, vamos a tomar la gasolina Vamos a echarle, por favor No, no me deja mezclar las cosas Yo quería mezclarlo todo, bumis Ok Tiene voz de sangre, Kokona Kokona A ver chicos, ahora estaba mirando Y creo que han puesto nuevos accesorios también No sé qué es eso Pero es como un conejito que le puse en la frente Vamos a seguir viendo Ok, es una nariz de payaso ¿Por qué? Pusieron una nariz de payaso en esta actualización What the fuck Mira mi nariz estúpido Dame un beso, bésame Senpai puto A ver, ¿y qué más hay? What? Una flor en el ojo ¿Qué quiere decir esto? Quiero hacer algo muy, pero muy maquiavélico con Miku Muy bien, ya tengo todo preparado Lo que quiero hacer es hablar con este tipo Vamos a ver Vamos a hacer que nos siga No, no importa la verdad Quiero que me siga cualquier persona Quiero ver si puedo quemar a otro estudiante Además de la tetona Así que voy a dejar al tipo bugueado aquí Como la última vez Cuando dejamos a un personaje aquí ¿Se acuerdan? Y se hizo invisible No sé por qué Pero quiero dejar al tipo justo En el lugar donde llaman a Kokona Por favor Creo que es ahí Creo que es ahí O será un poco más adelante Ok Ahí está perfecto Yo sé que está perfecto Aunque puede que Kokona se buguee Pero bueno Nos teleportamos aquí arriba Y el tipo quedó abajo Quedó bugueado Está preciso En la parte donde habla Por celular Kokona O sea Lo dejé muy, pero muy bien Y como ven Tengo aquí la gasolina Y los fósforos Para bajar rápidamente Apenas le tire la gasolina Al tipo y a Kokona Porque los dos Se supone que deberían mojarse ambos Y así los voy a poder quemar Por favor Yo quiero que se pueda hacer Y ya son las 7.30 Debería llegar Kokona Ha llegado Kokona Vamos a tirar La gasolina Por favor Le cayó el tipo también Creo que le cayó Vamos Vamos Toma esto Tengo que correr El tipo debe estar con gasolina El tipo Por favor Díganme que el tipo está con gasolina ¿Qué? ¿No le cayó la gasolina? Boomies Pero el tipo estaba Ustedes vieron Lo dejé en la misma posición Parece que no se puede Tirar de gasolina A nadie más No Que decepción Yo quería quemar A más gente Pero bueno También me habían dicho Que intente quemar A Kokona Vamos a Vamos a tirarle esto Ok Se está quemando Kokona Mientras se baña What the fuck Ok Ha calmado No ha muerto Kokona Al parecer Amigo Cálmate un poco Please ¿Qué cosas suceden En esta escuela? Y muy bien Seguimos aquí con Micula chica Que hace muchos Experimentos maquiavélicos Mucha gente me había pedido Como ven Ya son las 7.30 Y se está moviendo Kokona Me habían pedido Que ocupe el destornillador Para hacer que se electrocute Kokona En el baño Y espero que esta vez Me salga chicos Ya lo intenté una vez Así que creo que tengo que hacer Que Kokona Entre al baño Primero No sé si esto Lo pude haber hecho antes Pero no importa Vamos a sacar esta cosa Y vamos a apagar La luz Ok Así la apagamos Y Kokona Tiene la necesidad De encender la luz Vamos a tomar esto Y vamos a tirarle la gasolina Mientras se está haciendo Popó Muy bien Kokona Te llenamos de gasolina Ya tenemos aquí esto Y vamos a hacer que se queme Si es que Si tienes que Encender la luz Tienes que encender la luz Ok 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 Se está electrocutando Y se está quemando Esto es demasiado maquiavélico What the fuck Kokona No Todavía está tiritando Con la electricidad La pobrecita Kokona Pero bueno chicos Eso era todo lo que les quería mostrar De esta nueva actualización Los nuevos peinados El peinado de Niku Y esta nueva arma maquiavélica Que es el hacha Quería matar a la gente con el hacha A todos con el hacha Y el senpai siempre nos jode Maldito senpai estúpido Me rompe todos los planes Pero bueno chicos Espero que les haya encantado Recuerden dejar su suculento like Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video